Hay una pulga insolente que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano corre que corre bajo mi traje haciendo currando mi pudor su impertinencia me da coraje como la pillé, señores míos como la pillé, señores míos, como la pillé no habrá perdón, no habrá perdón, no habrá perdón ¿La ve? ¿O no la ve? A ver, así más cerquita, ¿no la ve? Yo me encontraba leyendo una novela amorosa cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa y a cuatro veces se me ha escapado cuando cazarla de ella yo y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan insolente para esta pulga tan insolente, para esta pulga no habrá perdón 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 Ay, tío ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? ¿Sí? Aunque perdí mi sosiego Por esta pulga tan insolente Por esta pulga insolente Puedo quedarme tranquila Pues el odiado un clemente Ya no me pica, ya no me irrita Pues en sus manos al fin cayó Y a su descanso vuelve esta chica Y ha terminado, señores míos Y ha terminado, señores míos Y ha terminado esta canción Esta canción Esta canción Y ha terminado, señores míos